Comenzaron en 1979 y fueron creciendo en popularidad rápidamente, pero también en tamaño. Tras su lanzamiento crecían, crecían y crecían más. Y ahora va a ser muy importante porque Parchis trae un nuevo integrante. Hasta que, lamentablemente, las fichas ganadoras se tuvieron que separar. ¿Qué es lo que pasó con ellos? Accidentes, destapes y desaparición absoluta de la televisión no son las únicas cosas que le pasó a esta agrupación. Acompáñame a ver esta nota. Esta es la actual situación de los integrantes de Parchis. Hola, soy Ficha Roja. Su nombre real es Constantino Fernández y era el líder de este grupo tan querido. La Ficha Roja, el hermano mayor del grupo y, en especial, el que más éxito tuvo entre los cinco. Por lo que, cuando cumplió 16 años, decidió abandonar Parchis y seguir solo su camino como cantante. Para su mala suerte, no tuvo éxito como cantante y decidió probar otros trabajos como estar en una distribuidora comercial. Hasta hoy en día, con un puesto bastante bueno. Saliendo de una reunión de trabajo, entonces trabajaba en una reunión en una empresa de distribución comercial. Pero de pronto todo cambiaría en su vida, cuando perdió su brazo izquierdo por completo en un accidente de tránsito. Cuéntanos cómo fue que pasó eso. Pues porque tuve la mala suerte de tener un accidente de coche, saliendo de una reunión de trabajo. Tino iba manejando de manera tranquila cuando otro vehículo se pasó la luz roja, que originó que Tino perdiera el control, chocando contra otro auto y perdiendo el brazo al instante. Y tuve la desgracia de cruzarme con un tipo que se salta un stop, que hace que yo tenga que hacer un movimiento con el coche así un poco. Pero el amputamiento de su brazo no fue lo único que le causó el accidente. Los médicos que atendieron a Tino estaban más preocupados por su cabeza, pues había sufrido un fuerte golpe que ponía en riesgo a su cerebro y duró varios meses en sanar. Sufrí un traumatismo cráneo encefálico severo que todos los médicos le daban mucha más importancia que a esto, porque esto al final no está y se acabó. Pese a las dificultades, salió adelante con su ex esposa Eva Artigas, con quien tuvo 27 años de casados. Pero la abandonó por estar con su nueva pareja llamada Alexa, de quien estaba enamorado y pidió el divorcio a Eva. Yo he tratado de explicarle las cosas como han ido y en tiempo real lo que me estaba pasando. El romance entre Tino y Alexa era bastante bonito, pero como dicen que el tiempo se encarga de poner a todos en su lugar, la primera víctima fue el mismo Tino, cuyo romance con Alexa se terminó luego de tres años. Y ¿cuál fue el motivo de esta ruptura? Pues Tino nunca se divorció de su ex esposa Eva, por lo que cuando llegaba a España estaba día, tarde y noche en la misma casa y conviviendo con ella. Y bueno, Alexa no tenía idea de lo que pasaba en esa casa y las dudas al final nunca te dejan ser feliz. Tino para allá, para España, pues obviamente llegaba a esa casa donde vivían ellos dos. Entonces convivían mañana, tarde y noche. Yolanda Ventura era la ficha amarilla de Parchís, la preferida del grupo, pero hoy en día confesó que durante los seis años que el grupo estuvo unido, los productores los explotaban y los hacían trabajar de más, impidiéndoles vivir su vida como niños normales. Pero claro, en esos tiempos no se conocía como explotación infantil. Tú sí fuiste feliz. Sí, lo cual no quiere decir que haya cosas que todo haya sido bueno o que todo haya estado bien, pero la vida es así. Además que no les pagaron ni siquiera el 10% del dinero que Parchís generaba, los productores, aparte de explotadores, eran ladrones. Cuando el grupo se separó, Yolanda comenzó su carrera en el cine y la televisión, pues era lo que más le apasionaba. No recibimos ni el 10% yo creo de lo que tendríamos que haber recibido, porque ya olvídate tú de los super shows llenos de gente. Pero no cabe duda de que el trabajo más polémico que tuvo fue el posar para la revista Playboy, y pues no exactamente con prendas encima. Su vida sentimental tampoco fue la mejor. Estuvo casada con Alejandro Aragón durante varios años, pero mientras pasaba el tiempo, ambos perdían comunicación y tenían distintos retos personales que al final tuvieron que cumplir cada uno por su propio camino. Él me decía que mejor iba por mí, que la ciudad era muy difícil, que no sé qué, entonces, y esas cosas tienen precios altos que pagar. El gran problema en su relación era que Yolanda se estaba convirtiendo en una mujer muy dependiente de su esposo, por lo que se fue cansando de eso y de que Alejandro le diera todo, por lo que la relación se fue desgastando. Me daba muchísima inseguridad no manejar, que tuvieran que venir siempre por mí. Después empecé a espabilarme. Durante una entrevista con los cuatro integrantes, Yolanda afirmó lo que muchos sospechaban, pues había tenido un pequeño romance continuo cuando eran adolescentes, además que fue el primer chico que le dio un beso. Y fue la primera persona que me dio un beso, pero es que nuestra relación enseguida... Me lo diste tú el beso. No, es verdad. No, guapo, no, guapo. Pero tal romance no duró casi nada, pues eran muy pequeños para este tipo de relaciones, y al poco tiempo les comenzaron a gustar otros chicos y chicas como algo normal a su corta edad. Novios de, ¿quieres ser mi novia? No, esas cosas, o ya rompemos. No, esas son las fantasías de mucha gente, pero no es la realidad. Yo soy la ficha verde. Gemma fue la ficha verde del famoso grupo de los ochentas, y también el miembro que menos ha aparecido en pantalla luego de su separación, pues solo participó en algunas entrevistas antiguas y decidió estar lo más lejos posible de las cámaras. La razón, pues se debe a que Gemma es una persona tímida y daba esa impresión a la audiencia que los veía en los escenarios, pero para ella no era del todo cierto, pues se transformaban y bien comenzaban a cantar. No, que va, al contrario, en el escenario te transformas, aunque seas tímida, te transformas, la gente te da todo y entonces cambias. Aún así, Gemma siguió su propio camino lejos de la fama y se convirtió en sanitaria, donde trabaja en un hospital salvando la vida de los pacientes, en especial durante la pandemia del COVID, pues siempre agradeció a sus fans por darle ánimos para seguir adelante. Al fin y al cabo también lo dejamos porque también queríamos dejarlo. Antes de ser doctora, Gemma se dedicó a ser profesora para niños pequeños, a quienes les cantaba los temas de Parchís, para darles amor y sonrisa a sus niños. La última vez que pudimos ver a Gemma en un concierto fue en el reencuentro que tuvieron todos los integrantes de Parchís en Monterrey, donde cantaron sus canciones icónicas y tuvieron su último momento juntos. El integrante que hacía de La Ficha Azul era Frank Díaz, el pequeño que acompañó a todos sus amigos en las cinco películas que protagonizaron y que serían los últimos proyectos que tendrían como grupo. En una entrevista, Frank cuenta que estuvo perdidamente enamorado de Yolanda Ventura cuando eran niños, pero no se atrevía a decirle nada, porque en ese momento a ella le gustaba Tino y le dolía ver cómo solo podía ser su amigo. Frank no se alejó mucho del espectáculo. Luego de la separación del grupo, siguió en la música por un tiempo y se presentó en varios conciertos con la agrupación Cien Cielos, en la que era uno de los vocalistas principales. Pero eso no es todo, pues luego de que Cien Cielos se separara, se dedicó a ser fotógrafo. El trabajo soñado para él, pues hasta el día de hoy, sigue trabajando en aquel arte que le apasiona, como lo es tomar fotografías. Por último y no menos importante está David Muñoz, que era la ficha blanca del grupo, aunque también se llamaba El Dado. Pero a pesar de ser tan reconocido por la gente, no participó en muchas de las reuniones que hacían los integrantes cuando eran grandes. Cuando David fue a la audición, al principio le dijeron que no porque no cantaba tan bien como sus compañeros. Pero su última opción fue el baile, que lo hacía excelente y por eso pudo ser parte del grupo. Hicieron una prueba de canto primero, que no me salió muy bien. Pero me hicieron una de baile que, bueno, como fue la última. David era una persona bastante responsable y estudiosa, por lo que no dejó sus estudios y siguió en la universidad precisamente en la carrera de economía, lo que le apasionaba y en lo que trabaja actualmente. Además de su época universitaria, se juntó con sus amigos para invertir en la bolsa y así pagaba sus estudios y podía practicar para sus exámenes conociendo más del mercado y el mundo de su carrera. Espero que te haya gustado esta nota, al igual que me. Si te gustó no te olvides darle manito arriba y suscribirte al canal activando la campanita para estar al tanto de más notas como esta. Mi nombre es Carlos y nos vemos en un próximo video. Cuídense mucho. Chao.